Muy buenas a todos chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al canal. Bueno, lo primero de todo, deciros que hoy va a ser un vídeo con un lado negativo, que a mi me pone muy triste y hace que este vídeo sea uno de los más tristes que llevo en mi trayectoria, si se le puede llamar así, de estos 7 años subiendo contenido a Youtube. Pero por otro lado, quiero deciros que si no estáis suscritos al canal, si tenéis el canal como que, bah, este canal pues era un referente, este canal era no sé qué, este canal fue, pues que cambies esa mentalidad porque este puto canal se va a poner en el sitio en el que se merece. ¿Vale? Se acabaron ya las tonterías y ahora os lo voy a explicar todo. Bueno, primero la parte triste y la parte que hace que para mi sea un vídeo tan difícil. Vosotros sabéis que hace unos meses, Felwinter barra Pedraziak barra Juama, depende de como lo conozcáis, el otro integrante del canal junto a mí, dijo que se iba a dar un descanso sin fecha de regreso, dado por las circunstancias que rodeaban a un montón de conceptos que algunos conocéis, que otros no, y que tampoco vienen a cuento. Él subió un vídeo muy bonito donde lo explico todo muy bien. Entonces yo estoy aquí para deciros que la decisión que se ha tomado, y os pondré un poco en contexto, es que Juanma, ¿vale? Vamos a hablar por su nombre, no por ya Motes o Akas, Juanma ha decidido ya, pues eso, en cierto modo, por mí, y ahora os voy a explicar un poco, ya terminar de dejar el canal de lado y centrarse, pues eso, en sus cosas personales y dejarme el hueco a mí libre del canal y que lo gestione yo, ¿vale? Durante este tiempo que Juanma ha estado, que dijo, pues que tal cual, hemos subido prácticamente nada de contenido y los dos seguíamos regentando el canal, al final los dos teníamos acceso a todo y era todo como siempre, como ha sido durante prácticamente toda la historia del canal, pero ahora ya no, ¿vale? Ya Juanma se baja del barco, y ya os contaré la historia más adelante, pero no ha sido una cosa, ha sido una cosa muy bonita, ¿vale? Quiero decir, yo sentía, os hago un pequeño resumen, yo hablé con él, le dije que quería empezar un canal en solitario, que sentía que tenía muchas cosas que subir, que tenía ideas, que quería hacer cosas, pero que este canal al final siempre está a medias, nunca lo levantamos, tal cual, no sé qué, y yo le comenté a Juanma que quería subir contenido para mi cuenta. Juanma, con dos cojones, me dijo, oye Vasco, pues no te vayas a otro canal, no empiezas de cero, porque si no subes tú vídeos conmigo a Dimension Anubis, yo no voy a subir más. Yo le dije, pues Juanma, es que no quiero subir nada ahora mismo a Dimension Anubis en Juntos, no por nada, sino porque es que al final siempre se acaba dejando, y me pone muy triste al final dejar el canal parado, sobre todo por la grandísima comunidad que tenemos detrás, que es una cosa en la que todos estamos de acuerdo, en que sois los putos amos. Y Juanma dijo que prefería, pues que antes que yo me fuese a otro canal, que dejar este canal abandonado, subir un vídeo, cerrándolo, y simplemente dejando los vídeos como recuerdo, y todo el esfuerzo que hemos construido dejándolo en el suelo, Juanma dijo que si no subíamos contenido juntos, él no iba a subir nada. Entonces que para no subir nada y yo empezar de cero, que yo me quedase con el canal, y yo en su nombre levantase el canal, le diese el trato que se merece, y lo llevase a la posición que los dos pensamos que se merece dentro de la comunidad, y que hay muchos que se piensan que esto va a ser una puta mierda, y se les va a cerrar la boquita. Entonces, esas son las cuestiones. Así que obviamente, Juanma no ha querido hacer un vídeo porque ya hizo un vídeo hace poco, es más, su penúltimo vídeo fue precisamente esto, y no quería subir un vídeo volviendo a hablar de lo mismo, entonces soy yo el encargado de deciroslo. Eso no quita que no le veáis más por aquí en el futuro, porque seguramente en algún vídeo que suba, o hablando con él o lo que sea, volveréis a escuchar su voz por aquí, pero bueno, eso es un poco el tema negativo, ¿vale? Y para mí es difícil, lógicamente, porque yo nunca he estado en un canal en solitario, y para mí, pues Juanma es un pilar importantísimo. Cabe decir que esto ha sido una cosa muy bonita, Juanma ha decidido que su niño mimado, que es el canal, algo a lo que a él le tiene mucho cariño, me lo ha confiado a mí al 100% para que yo le dé el brillo que se merece, y al final llegue al punto en el que siempre hemos querido que esté el canal. Ha confiado en mí para ello, y ha decidido dejarme el testigo a mí para que yo siga con ello. Así que antes de que nadie se piense que hemos discutido, o que algo ha ido mal, al revés, ha sido un gesto muy bonito por su parte, fue una conversación difícil entre los dos, porque al final teníamos intereses diferentes, pero a la vez muy parecidos, y al final creo que era imposible llegar a un punto mejor del que llegamos, lo cual denota la gran amistad que tenemos, y la cantidad de años que llevamos haciendo cosas juntos. Bueno, cosas juntos me refiero a contenido, que nadie tampoco piense otro extremo diferente. Así que, esa es la cuestión. Ahora, ¿en qué os engloba todo esto? Pues muy importante, chavales, ¿vale? Ahora mismo se vienen muchísimos cambios al canal, ¿vale? Para empezar, el cambio de imagen del canal, cambio de nombre, ¿vale? Es muy importante eso. Dimension Anubis, somos Juanma y yo. No hay un Dimension Anubis sin Juanma, ¿vale? Lo siento, Dimension Anubis es un proyecto de dos, donde dos amigos con todo el cariño hicieron una cosa, pero no tiene cabida, si no está Juanma. Entonces, el nombre del canal se cambiará, y probablemente le ponga mi nombre de usuario, ¿vale? De Destiny, que es Vasco, barra baja, y la Badlea. Así que seguramente el canal pase a llamarse así. ¿Qué pasa con los vídeos? Los vídeos los seguís teniendo todos subidos, y he hecho dos listas de reproducción, una con mis vídeos y otra con los vídeos de Juanma. Para que si queréis ver algún vídeo de Juanma viejo, lo echáis de menos, o queréis volver a escuchar su voz, o queréis volver a ver algún vídeo épico suyo, los tenéis todos en las listas de reproducción que he hecho. Solo hay dos listas de reproducción actualmente. Una con un vídeo de Juanma, y otra con vídeos míos, ¿vale? Entonces, los vídeos viejos van a seguir, pero es lo único que va a seguir. El Twitter lo voy a cambiar, va a empezar a usarse como una herramienta puramente del canal, pero una herramienta activa, donde haré encuestas, donde hablaré con vosotros, donde quiero tener un feedback más allá de simplemente hacer un post de vez en cuando. Igualmente, yo seguiré teniendo mi Twitter personal, donde podréis ver más de mí. Ideología política, cosas que me gustan, que me hacen gracia, personas a las que sigo, donde podréis ver un poco más de mí. Pero la cuenta del canal seguirá siendo única y exclusivamente para ofrecer contenido del canal, hablar de cosas de Destiny, y única y exclusivamente de cosas de Destiny. En los vídeos tendréis los dos links, para si queréis poneros en contacto conmigo de alguna manera, que tengáis eso, una herramienta para poder hablar conmigo, ¿vale? También tenéis un correo para enviarme lo que sea, o lo que os guste, ¿vale? Esos son los cambios. El nombre, la organización, el contenido, ¿qué va a cambiar? Bueno, a priori, tampoco va a haber unos grandes cambios, ¿vale? Va a ser un contenido mucho más constante, pero tampoco va a ser un cambio de contenido, porque a mí me gustaba lo que se hace en el canal. Me gustaba subir los vídeos, hablando de un arma, enseñando partidas de crisol, hablando de subclases, hablando de esos vídeos que tanto os gustan, que es que sois unos cabroncetes, ¿eh? ¿Cómo os gustan los vídeos de salseo? ¿Cómo os gusta cuando cogíamos algo que había hecho mal Bungie, y los sangrábamos, y los desguazábamos? Y también, ¿cómo os gusta cuando somos portadores de buenas noticias? Cuando Bungie acierta en la tecla con algo, y venimos aquí y decimos, oye, chavales, esto está genial, nos encanta, por fin han dado con la tecla. Entonces, ese contenido seguirá estando, pero habrá cosas nuevas que ya iremos hablando. Entonces, como ya os he dicho antes, es una mala noticia, porque perdemos a una persona del canal, que ha decidido quitarse de en medio, para que yo pueda seguir con lo que a mí me gustaba, y poder llevar al canal a su punto álgido. Pero por otra parte, vamos a ganar mucho contenido, vamos a ganar, espero, en calidad a la larga, a la hora de hacer los vídeos, de tener feedback, de que el canal vaya muchísimo mejor, porque lleva estancado muchísimo tiempo, por culpa de cómo lo habíamos administrado hasta ahora, y demás. Yo sé que siempre en este canal, y lo digo con el corazón en la mano, y me duele decirlo, no os lo negaré, ha habido muchas veces promesas, de que iba a hacerse esto, del otro, y al final son cosas que nunca llegaron a suceder, o sucedieron de una manera destilada, solo un poquito. Pero os prometo que esta vez, es la buena, y por eso mismo no os voy a prometer que suba un vídeo cada día, pero también os prometo que no voy a subir un vídeo cada mes. Entonces yo sé que habrá mucha gente que ya le cueste más confiar, pero también os digo que esta vez es diferente, el canal va a cambiar mucho, y creo que me merezco, aunque sea un voto de confianza único, porque es la primera vez que afronto esto así, es la primera vez que se orienta esto así, y no sé cómo saldrá, pero independientemente de eso, pues eso, quiero vuestro voto de confianza, porque de verdad que me voy a esforzar, para que sacáis lo mejor del canal. Y aunque las visitas a veces cueste más, a veces cueste menos, yo agradeceré cada like que deis, cada comentario, cada vez que estéis ahí, como lo agradecí en el último vídeo que subí, que al final le conseguisteis sacar eso, dos mil y pico visitas, a un vídeo que básicamente, no tenía por qué conseguir más de mil. Así que, contentísimo con ello. Y de verdad, a pesar de que el tono de la conversación es triste, yo os lo digo, estoy muy contento y muy feliz, porque yo no he perdido un amigo, yo me meto todos los días a jugar al juego, y mi amigo está ahí, puedo hablar con él, estoy con él, y todas las hazañas que consiga con el canal, las compartiré con él, que a mí es lo que me hace feliz de verdad. Y todo lo demás, pues bueno, es algo meramente burocrático, verdaderamente, pues eso, no hay tantas cosas que vayan a cambiar, de las cuales a mí me importen mucho. Pero sí que es cierto, que es una cosa importante, que hay que comunicar, y que bueno, espero que en los comentarios, me pongáis lo que queráis, cosas que os gustan, cosas que no, cosas que cambiaríais, ideas que tengáis, lo que sea, ¿vale? Como ya os he dicho, ahora va a haber un cambio en la dinámica muy grande, y quiero que nos metamos todos de cabeza a ello. Pero ya os aviso que nos vamos a comer el puto mundo, se acabó eso de que no haya contenido de crisol en la comunidad, se acabó de que en la comunidad solo haya bienquedismo, todo gente que solo le chupa el culo a ciertas personas, y solo dicen cosas buenas, y las cosas malas las omiten, se acabó el tener que decir, oye, mira, se sube un vídeo cada mes, y al final vosotros no sabéis si el canal está funcionando o no, todo eso se acabó, así que, yo sé que ahora mismo no tengo derecho a pedir absolutamente nada, pero lo único que os pido es eso, un pequeño voto de confianza, y yo os iré demostrando que no os equivocáis, yo os iré trayendo contenido de calidad, tanto de crisol, como de, en general, pues eso, de opinión y crítica y tal, todos los que me conocéis ya sabéis que no me muerdo la lengua, entonces que bueno, que os voy a contar, que no sepáis, así que, eso es todo chicos, espero que, os haya gustado el vídeo, sobre todo eso, que os guste un poco la idea, y tengáis en cuenta que todo esto, pues va a ser un poco ensayo y error, espero que lo haremos todos juntos, y que, espero que cuando se haga el DLC, que le quedan, nada, me quedan nada, ocho días, que dentro de ocho días, estemos todos disfrutando, y esté ya subiendo cositas para el canal, vale, de todos modos, ya os subiré alguna cosita, antes de que salga, el DLC, vale, así que nada, un fuerte abrazo, y nos vemos chicos, chao,